Música Mis niños, continuando con la clase, ahora vamos a avanzar álgebra. Vamos a hacer un tema que ya lo conocemos, pero ya lo vamos a hacer un poquito más avanzado, porque siempre tenemos que aprender algo nuevo, ¿ya? Empezamos a lo más simple y luego un poquito más, ¿ya? Tenemos que aprender ecuaciones. ¿Qué son ecuaciones? Ah, ustedes deben saber, ¿se acuerdan o no? Ah, son aquellas operaciones que se trata de buscar siempre el valor de una incógnita, ¿no? De acuerdo a lo que te dan. Por ejemplo, acá te dan 33X menos 12 es igual a 13X más 8. Así es, para ello hay que hallar X, ¿no? Una vez que ya hallemos X, ya sabemos y podemos reemplazar. Como sabemos, acá te dice igual, quiere decir que hay igualdad entre estos dos términos, ¿no? Una vez que ya reemplazáramos, tendríamos que ver igual. ¿Sí? Obvio que debe ser así, porque es una ecuación, ¿no? Que hay ecuación en el primer grado, igualdad. Bueno, vamos a ver primero las clasificaciones de las ecuaciones. Por ejemplo, acá vemos, X más 10 es igual a 20 menos 12, dice acá. Ah, acá esta es una ecuación del primer grado. Ah, acá te dice, mira, 2X más 2Y es igual a 100. También es una ecuación del primer grado. Acá hay X al cuadrado es igual a 16. Para llegar acá a X al cuadrado ya es una ecuación de segundo grado. Acá ya se halla ya con la raíz cuadrada, ¿no? Para hallar X. Primero acá dice X al cuadrado, ¿no? Para hallar, luego se va a tener que hallar mediante la raíz cuadrada. Acá dice XY es igual a 12. Igual acá es una ecuación de segundo grado. Pero vamos a trabajar primero con las ecuaciones del primer grado, ¿ya? A ver, vamos a hacer. Acá dice 33X menos 12 es igual a 13X más 8. Primero, esto de acá, ¿cómo se le llama? Segundo, acá lo voy a poner así, miembro, ¿no? Y esto de acá se le llama primer miembro, ¿no? Ya está. Vamos a recordarlo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer primero? Tenemos que juntar. Acá tenemos 33X, pero acá tenemos menos 12. Entonces no puedo operar así. ¿Qué voy a hacer? Voy a juntar acá las X. Entonces, 33X. Ahora, ¿dónde hay otro X? En el primer miembro ya no hay. En el segundo, sí, acá hay 13. No tiene signo, por lo tanto es positivo. Al pasar al otro miembro, que es el primero, al traspasarse, va a pasar con el signo contrario. Si es positivo, pasa con negativo. Muy bien. Ya no hay otra X y por lo tanto, entonces pongo mi signo de igualdad y voy a juntar ahora acá los números solitos, que no tienen letras, ¿no? Como una expresión algebraica, son como expresiones algebraicas, ¿no? Acá ponemos 8, que es acá el positivo, y este menos 12, como está con menos y pasa al segundo miembro, va a pasar con el signo contrario, que sería... Acá está el 2 y acá lo voy a poner el 1, ¿ya? Le voy a poner 20, ¿ya? Ya, ahora opero, 33X menos 3X, ahora sí puedo realizar la operación, es igual a 8 más 12, dice acá. Realizamos la operación, ¿ya? 33X menos 3X, ¿cuánto sale ahí? 20X, ¿no? Muy bien, están atentos. Esto es igual a 8 más 12, es igual a 20. Pero yo tengo que hallar mi incógnita, ¿cuál es mi incógnita ahí? La letra, ¿no? X, muy bien. Entonces sería, X es igual a 20 sobre 20, y esto sería igual a cuánto? A 1, ¿no? Ya está. Solucionamos, ¿ve? Ahí está. 20 sobre 20, ¿cuánto es? 1, ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Acá tenemos 6, tenemos paréntesis. Ah, ¿qué pasaba cuando tenemos un número antes de un paréntesis? ¿Qué pasa? Si no hay un signo por medio, se multiplica. Este 6 va a multiplicar desde acá, X, y va a multiplicar también al 2, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿qué hago? Multiplico 6 por X, 6X. Bajo el mismo signo, 6 por 2, 12. Muy bien. Esto es igual a 4X más O, 18. ¿Ya está? ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? No podemos operar así, ¿no? Tenemos que juntar las X por un lado y los números por otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? 6X, ahora, acá en el primer miembro ya no hay X, en el segundo sí. Acá hay 4X, está positivo, pasa con negativo. Esto es igual, 18, bajo este 18 que está positivo. Este positivo, 12, pasa con negativo. Muy bien. Ahora opero. 6 menos 4 es 2X, es igual a 18 menos 12, es igual a 6. Quiero hallar X, tengo que hallar X, entonces, X es igual a 6. Este 2 pasa dividiendo entre 2, y esto es igual a cuánto? A 3. Muy bien. Y ya está, solucionado el problema. Ahora vamos a hacer otro, ¿ya? Hay otros que son más complicaditos, vamos poco a poco. Vamos a hacer este de acá. Dice acá. Vamos a poner acá el ejercicio. Dice 5 paréntesis X, menos 10, es igual a 3X más 16. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Vemos acá que tenemos número y paréntesis. Si no hay un signo por medio, entonces se multiplica. Multiplico. 5 por X, 5X. Menos 5 por 10, 50. Muy bien. Este es igual. Acá está igual. Tengo que multiplicar. 3 por X, 3X. 3 por 16, 48. Muy bien. Están atentos, mis niños. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Tengo en el primer miembro acá 5X y no hay más X. Entonces tengo que pasar de segundo al primero. Acá hay positivo, pasa con negativo. 3X. Este es igual a 48. Ah, bajo que ve. Y este menos 50 pasa con más 50 al segundo miembro. Ya uní las X y uní los números. Ahí recién puedo operar. ¿Qué hago? 5 menos 3 es 2X. Es igual, 48 más 50 es igual a 98. Ahora, quiero llegar X. Tengo que llegar X. Es igual a 98 sobre 2. ¿Cuánto es esto? 98 sobre 2. Ah. 24, ¿no? 24. ¿24 está bien? No, está mal. Estoy pensando yo en 24. 48 estoy pensando yo. Ya vamos a dividir ya. Si no nos acordamos. 98 entre 2. Vamos. Estoy pensando yo. 2 por 4 es igual a 8. Acá está. Sería 44. 44. 4 por 2 es 8. Lleva 1. Baja 1. Y sería acá. ¿Qué estoy hablando? 49 estoy pensando. A ver. Vamos a sacar acá todo. Por querer avanzar rápido me voy a confundir yo acá. A ver. 2 por 4 es 8. Lleva bajo. 8 bajo 1. Acá es 18. 9 por 2 es 18. Ahora sí. 49. Claro. Pues por 50 por 2 es 100. Ya está. Listo. ¿Cuánto sale esa operación? 49. Ahí está. No es complicado. Solamente es para saber aplicarlo. Acá hacemos otro. Si no. Te parece también complicado. Pero no es. Vamos a hacer otro. ¿Ya? Todavía alcanza tiempo. ¿No? Alcanza un poco de tiempo. Ya. Acá es. Miren. X sobre 2 es igual a. No. Es igual no. Más 5 sobre 12. Más 5. Igual 12. No sobre 12. Estoy pensando. ¿Qué hago acá? Pongo X sobre 2 es igual 12. Este más 5 pasa menos 5. 5X sobre 2 es igual 12 menos 5. ¿Cuánto es? 7. Ahora. Quiero saber cuánto. ¿Cuánto vale X? ¿Qué va a pasar acá? X es igual a 7. Y este 2 que ustedes ven como operación pasa multiplicando por 2. Entonces ¿qué sería acá? X es igual. 7 por 2 ¿cuánto es? 14. Y ya está. Ya hay X. ¿Cuánto vale X? 14. Pues reemplazamos acá. 14 entre 2. ¿Cuánto saldría 7? Y 7 más 5 es igual a 12. A ver. La igualdad que hay en una ecuación siempre. ¿No? Por eso está el signo igual. Por más que esté expresado en otros números, a sacar y hallar X o la incógnita, cualquier letra puede ser, hayas ahí la ecuación y sale la igualdad, ¿no? Que hay entre uno y el otro. Porque miren, si ustedes reemplazan acá X, ponen acá 14. Que se reemplazan acá 14. 14 entre 2, 7. 7 más 5, 12. ¿Cumple o no? Cumple la función de igualdad la ecuación. Sí cumple, ¿no? La ecuación es primer grado, segundo grado. Ya mis niños, va a haber más ejercicios para que ustedes practiquen. Solamente practicando, aprenderé. Señoras y señores, espero sus actividades. No se olviden que falta poco ya para acabar el año escolar. Y por favor, terminen todas sus actividades y me los mandan. Bendiciones de acá y les mando un fuerte abrazo.